Rodando con Juan Martínez, rodando Vaya sigue el chevere agradeciendo a papadio por este bello y hermoso día Chete en el aire el número uno de todas las zonas de la República Dominicana Para el mundo entero Rodando con Juan Martínez Ya está en el aire Lo que todos estaban esperando Rodando con Juan Martínez, rodando Vaya familia, hoy tenemos un tema que está en la radio Un tema que está en los medios televisivos, entre otros más Señores no se lo olviden suscribirse a nuestro canal Rodando con Juan Martínez Estamos en todas las redes sociales Lo consigue como Rodando el canal número uno de San Pedro de Macorís para el mundo entero Señores hay un tema verdaderamente que está en el aire Es un tema verdaderamente que usted lo va a agarrar de una balanza y lo va a agarrar del otro Salimos a hacer una encuesta políticamente en estos días Pero hoy quisimos hacer algo diferente Que ya mismo usted lo está disfrutando Ya está en el aire Y es que hoy en día Los llamados que están para poner el orden son los que están poniendo el desorden Porque se corrompen Por eso hoy en día vemos como está la situación En las calles Tanto dentro de las iglesias también Me diría Rodando con qué viene hoy Había que hacer esto Había que hacer esto Porque hoy en día señores Da pena Que los pastores que tenemos hoy en día Son pastores modernos Que les interesa más esto Que las ovejas De qué van detrás De esto o de qué Pero ahí no vamos a alguien que también están llamados a poner el orden Que no lo están poniendo Tenemos Miembros En las instituciones Que son hombres Y mujeres serias Que hoy en día No están dando el todo por el todo que tienen que dar Pero cuando ya quieren ponerlo Quizás en un puesto que ellos puedan desempeñar No le dan el apoyo necesario que necesitan Porque lamentablemente nuestra sociedad está totalmente Mire Ya no se sabe No se sabe verdaderamente Quisimos extraer esto hoy en día Hacer una balanza Usted me diría cómo Sí, vamos a hacer una balanza Entre pastores Entre brujos Los pastores hoy en día están Detrás del dinero Pero los brujos están detrás del dinero también Los tígeres están haciéndose un trabajo Pero los policiales están haciéndose un trabajo también Señores Hoy en día no sabemos en quién confiar Lamentablemente Lamentablemente Tenemos muchos amigos dentro de las instituciones Que son amigos de uno Y hombres de respeto Que se merecen Y mujeres de respeto Pero es lamentable Cuando tú veas las instituciones Hoy en día Tú siendo un hombre Que tú vienes con tu carnet Vienes con todos tus documentos Que tú tengas que salir corriendo Es lamentable señores Porque es al contrario Las instituciones Están para cuidar Y resguardar El transeúnte Que ande en las calles Pero hoy en día Nos catalogan todos iguales No importa Esto puede ser el hombre que sea Te catalogan igual Hasta que llega un momento Que sí Pero te hacen pasar al mal rato ¿Cómo va a ser Que le estemos preguntando A la persona en las calles Y es lamentable Lo que ellos Estaban hablando Y ellos decían lo siguiente Ya está en el aire Nos sentimos Estaban esperando Más en confianza Martínez Mire esto Esto da pena señores Esto hay que analizarlo Verdaderamente No lo estamos diciendo nosotros Lo dijeron en las calles Que se sienten más seguros Cuando ven unos tigres Que cuando ven los militares Pero usted está entendiendo Esta parte Esto hay que darle mente señores Hay que darle mente Y las instituciones Prestarse los pantalones Para ver a quién van a poner Y a quién van a quitar Decir Los transeúntes No nosotros Que se sienten Más en confianza Con unos tigres Hombre serio Que con la misma institución Pero no se vaya más lejos Rodando con Juan Martínez Muchos dijeron Que no creen En ninguno de los dos Ni en el pastor Ni en el brujo Las iglesias están llamadas Para poner el orden Las iglesias están llamadas Para poner el orden Los pastores están llamados Para poner el orden Las instituciones están llamadas Para poner el orden Sabemos lo que hacen los chiceros Y sabemos lo que hacen los tigres Pero dentro de las instituciones Como digo Hay hombres y mujeres Que son así Que respetan Pero hay que no Hay que han llegado Es para dañar Para dañar El emblema Para dañar Ese escudo Y esa bandera Para dañar Para manchar Pero hay sinvergüenza Pastores Que han llegado Para dañar El evangelio Por eso quisimos Llevarle esto Porque tú me dirías ¿Cómo tú vas a hacer Una comparación Entre un brujo Y un pastor? Si se puede Porque los pastores De hoy en día Los que están Detrás del dinero Y el brujo De que está Detrás del dinero También hablando De embuste Para quitarte el dinero Y el pastor De que está Quitándote el dinero También Dándote cotorra Dándote cotorra El brujo Te da cotorra De este lado El pastor De este lado También Entonces son iguales Pero ¿Cómo va a ser Que nuestras instituciones En las calles Se diga Que hay una confianza En los tigres Que es la misma institución? ¿Usted me está entendiendo Por dónde vamos Caminando hoy en día? Ayúdame ahí DJ por favor ¿Usted está entendiendo Lo que se le está diciendo? Ya mismo Vamos a presentarle Un video De una predicadora Que está en un culto Y ella dice Y ella dice Que no le toca el merengue Pero como quiera Le meten el merengue Y se para Se detiene Y vuelve otra vez Le dan con el merengue Y a lo último El pastor De esta dicha iglesia ¿Ustedes saben lo que se puso? Que den una vueltica La vueltica La vueltica La vueltica Mirenlo ahí No merengue No merengue No merengue ¿Por qué? Oh gloria a Jesús Por honor Gloria al portero Aquí cayó candela Aquí cayó candela Aquí cayó candela Ay, ay, ay Aquí cayó candela 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 Ay, ay, ay Que te sienta, que te sienta, que te sienta fuego, que te sienta el fuego, que te sienta el poder, que te sienta el poder Así, así, así se alaba Dios Así se alaba Dios Así se alaba Dios Así se alaba Dios No pase despierto que te ha sentado Así se alaba Dios Pa' que tú me invitaste Si no me iba a aguantar Pa' que tú me invitaste Si no me iba a aguantar Yo soy fácil y diferente Y difícil de apagar Yo soy fácil y diferente Y difícil de apagar A que no nadie A que si la doy Y a que no nadie Y a que si la doy Y a que si la doy Y a que si la doy Y a que no Todo el mundo Y a que si la doy Y la vuertica… La vuertica La vuertica… Todo el mundo, y a que no la das, y a que si la doy Y a que si la doy, y a que si la doy Y a que si la doy, cuando están en vigilia Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano ¡Y a que si la doy, y a que si la doy, y a que si la doy Y a que no la das, y a que si la doy Y a que si la doy, cuando vinieron a hacerle fiesta el Espíritu de Dios La gente Yo quisiera que sucediera aquí 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 Y a que no la das, y a que si la doy Ya que sí la doy Ya que sí la doy Ya que sí la doy Y ya que sí la doy Y megame a morar Y a que no la da, y a que si la doy Y a que no la da, y a que si la doy 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 Un grito de victoria Ya está en el aire Lo que todos estaban esperando Recordándoles que esto te llega gracias a Agua Bello Agua Bello y San Pedro de Macorí, la mejor agua Si vas a consumir agua Consuma Agua Bello La mejor agua de San Pedro de Macorí Agua Bello No juegues con la salud de su familia Consuma Agua Bello Si piensas ir a una ferretería A comprarlo de tu hogar Y quieres los mejores precios Las mejores atenciones Llega a Ferretería Mega Día Ferretería Mega Día La amiga tuya El amigo mío Tú llegas Y va a encontrar Todo lo necesario para tu hogar Construcción Lo que tú quieras Plomería, lo que tú necesites Eso sí, que va a llegar A la Mega Día La Mega Día La ferretería número uno De San Pedro de Macorí Pero si de hierro se trata No pienses mucho Tira los cálculos que tú vayas a tirar Piensen un solo Te dieste el hierro Te dieste el hierro Cuando de hierro se trata Te dieste el hierro Te dieste el hierro En San Pedro de Macorí Te dieste el hierro Donde te dan Los mejores precios Miren Queremos que usted le ponga atención Ya está en el aire A esto que están diciendo las personas Estaban esperando Porque hay un corre corre Tienen que darse cuenta Lo que están haciendo los pastores Las instituciones Porque mírenme Estamos haciendo un paréntesis Entre las instituciones Ya está en el aire Y los tígeres Llamados tígeres Rodando con Juan Martínez Estamos haciendo un paréntesis Gente de los brujos Y los pastores Usted me diría cómo Si se ponen a analizarlo Se está haciendo lo mimito Lo mimito No se le olvide suscribirse a nuestro canal Rodando con Juan Martínez Estamos en todas las redes sociales Miren ahí Lo que dice la gente En la calle De lo que está sucediendo Bendiciones para usted Señor doctor Para su programa Rodando con Juan Martínez Vamos a preguntarle a la persona Algo que está sucediendo Se le ha perdido la confianza En lo que se llaman Las instituciones De República Dominicana San Pedro de Macorí Este es un programa Rodando con Juan Martínez Pero también Que me dice De los pastores de hoy en día Los cuales se han convertido Totalmente más políticos Que otras cosas Se le ha perdido La confianza A ellos Los presidencias Que van a la iglesia Ya le han perdido Lo que se llama La confianza Vamos a hacer unas comparaciones Entre brujos Y pastores Pero también Pero también vamos a hacer comparaciones Entre militares Y tigres Y tigres de la calle Sí Sigan los comentarios Miren ¿Te pasó una preguntita? Sí Ok, vamos allá Ve lo que es mío Una preguntita Estoy robando con Juan Martínez Cógeme aquí papi Aquí hoy en día Tú sabes que hay una problemática Entre los tigres Entre los pastores Entre brujos Entre religiosos Como tú le quieras llamar ¿A quién tú le tienes más confianza? ¿A un tigre O a un policía? A un tigre Ahora veo Ok, otra preguntita ¿A quién tú le tienes más confianza? ¿A un pastor de estos modernos de hoy en día? ¿O a un brujo? Bueno, no te vas a decir que tengo Que confirma en un brujo Porque no prueben eso Pero estos pastores están delicados Pero a mí no me puede creer en ellos ¿Se creen más en el brujo que en el pato hoy en día? No, no, no Están iguales Ok ¿Te queda neutral? Neutral Ok Gracias hermano Estamos en la calle hermanito Estamos en la calle Estamos robando esta obra Vamos a ver qué es lo que es El hombre que chipea ¿Qué es lo que es hermanito? Mira, hay una luz segura Que es Jesucristo Pero hay otra ¿Cuál es esta? Hay una problemática hoy en día con los pastores Porque tú sabes que son modernos Y tú sabes que están atrás de esto más que otras cosas Ellos la salvan, no le importa a ellos Pero hay otras cosas que te agarran una vela Te la prenden así Los brujos Y están buscando cuartos también ¿Y quién tú crees más? ¿Los brujos o los pastores? Es un problema Porque es que los dos andan en su dirigencia ¿En todo? En su cuarto Pero hay que irse por el lado de Dios Ya ¿Y usted por cuál se va? Lo que todos estaban esperando Si te están dando una carrera Ajá Un grupo allá Y un grupo aquí Vienen ya tú sabes Los gris de este lado Los verdes Y todo el mundo Marino y todo el mundo Pan de tu coge Para atrás Porque el chico Para ahí va a agarrar Sí, pero tú sabes que hay los otros Están de aquí los de este lado Que le llaman tigre Que no son tigre En la pan de tu coge ¿Dónde te sientes más seguro? Juan Martínez Me quedo parado Me quedo chico Me quedo chico Te quedo chico Me quedo chico Me quedo chico Vamos allá Estoy contigo manito Buenas tardes Estoy rodando con Juan Martínez Tú sabes que hay una problemática Entre los pastores hoy en día Que lo que quieren es los chelitos de la gente Dándole saco a cotorra Pero los brujos están dando cotorra también ¿En quién tú confías más? ¿En los brujos o en los pastores? Con la vaina está fuerte Y... Jajaja Que hay que caer su retorno Y que hay que su licencia Ya Pero hay que estar con usted compañero mío En cara con diora Con el grande Pero tú sabes que estamos en la tierra Sí, pero tú sabes que estamos en la tierra Y todos dicen Somos de él Pero todos ellos no practican lo mismo Entonces Por eso que estamos haciendo la encuesta hoy en día Porque tú sabes que cada quien está haciendo su diligencia Mueve eso Pero tú como persona ¿Tú le pones confianza hoy en día a esos pastores modernos? Con una piña agria con tu patrimonio, muchachos Una piña con tu patrimonio, muchachos Una piña con tu patrimonio Todos están viendo cuando eran bien Pero la vaina está... Está difícil Está difícil Está Pokémon, Pokémon Ya ¿En quién ponen tu confianza? ¿En los tigres o en la policía hoy en día moderna? ¿Tú sabes cómo que están? Con los tigres mío Con los tigres Los tigres mí por mí Ya Vamos allá Sí, vamos allá Sí, vamos allá Buenas tardes, bienvenido a Rodando Ya ¿Dónde lo encontramos ahora mismo? En estos muebles de Mijer ¿Esto mueble? En Mijer ¿Qué te dice la agencia? De San Pedro no con él Que compren aquí en Mijer Que es la mejor tienda que hay Alante, rueda Ya ¿Qué hay de oferta? Abanico, lavadora y todo Hasta yo estoy esperando Ya No se lleven Que la mujer le da palo Es para cuando llegue a la casa No diga eso Oye, ¿qué es lo que? Dame la luz ¿Tú sabes que hay un problema? Tiene entre los pastores Los brujos Y todo el mundo está gritando Porque ya no se están viendo milagros Como se le dían antes Que tú sabes que el tiempo de nosotros Verdaderamente Los pastores eran bobos Porque no cogían esas Verdaderamente Le servían a Dios como es Por hoy en día vemos Conrelado, bailando Y de envoy de todo ¿Qué nos queda con eso? Bueno, hay que creer en Dios Pero yo no creo en pastores Porque los pastores los que están ahora En busca de dinero El 95% nunca ¿No? Lamentablemente Lamentablemente Si te estás dando una carrera Y hay posibilidad de subir De donde hay un grupo Un grupo de tigres Y viene la manada Ya tú sabes de los bobos de allá ¿Qué tú haces? Bueno, realmente Tú tienes que ir Para la policía Pero como están las policías Ahora les voy para los tigres Porque los tigres son más malos Que los mismos tigres Buenas tardes Juan Martínez Tú sabes que hoy en día Hay una disconfianza Entre factores Entre brujos Que se diga hoy en día Tú sabes que hoy en día Los factores hoy en día Son modernos ¿A quién tú le tienes más confianza? ¿A un brujo o a un pastor? A un pastor Ok Otra pregunta ¿A quién tú le tienes más confianza? ¿A un policía Movernos de estos tiempos O a uno tigre? Bueno, a uno tigre Ya Sígueme en las redes sociales Como rodando con Juan Martínez Gracias por tu tiempo ¿Qué tal? ¿El bácaro? ¿El bácaro? ¿Una preguntita, hermanito? No, no, yo no te metes a eso ¿Cómo que no te metes a eso, hombre? ¿Y eso, muchacho? Digo que no te metes a eso Hermano mío ¿Todo bien? Sígueme Sígueme, sígueme Sígueme ¿Le tienes miedo a la cámara? ¿Una preguntita? ¿Una preguntita? Sí, una preguntita Tú puedes quedar ahí mismo, mami Buenas tardes Sí Usted sabe que hoy en día Lamentablemente A los pastores se le ha perdido la confianza Estamos haciendo una respuesta ¿A quién usted le tiene más confianza? ¿A un brujo o a un pastor de tu sinvergüenza hoy en día? Bueno, yo no le tengo confianza Yo soy un hombre realista Yo creo lo que yo veo No por lo que otros me dicen ¿Entiendes? Sea para todos, sea brujo ¿Entiendes? Yo no creo en brujería El brujo mío es Dios Amén Ese que está ahí arriba Porque siempre Oye, la brujería existe Tú dices, yo quiero hacer eso Usted lo hace Pero cuando el enemigo Quiere una familia tuya Te la quita Lo más preciado que tú tengas En su vida te la quita Pero dice la palabra de Dios también Que Dios fue el consumidor Amén, amén Así es El fuego es consumidor Otra preguntita Hoy en día ¿A qué usted le tiene más confianza? ¿A unos policías de estos modelos de hoy en día? ¿O a unos tigres? Bueno Yo no le tengo confianza a ninguno de los dos Porque por ejemplo El tigre sabe Dónde está un pueblo A donde vende La Las copias La marihuana La hook Y todo eso El tigre sabe de todo eso Pero los policías saben de todo ¿Entiendes? Porque ellos son cómplices de ellos ¿Entiendes? ¿Usted sabe lo que hacen los policías Cuando van a cerrar al barrio? A los tigres les dicen Pulano Nos acerca hoy Que el capitán viene con nosotros Bobo ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos no salen esa noche Porque saben que el capitán Va a cerrar en el barrio Porque eso lo he vivido Y lo estoy viviendo yo Correctamente Amén Síganme en el canal Rodando con Juan Martínez ¿A qué hora? Rodando Es reloj que me veis rápido ¿A quién tú le tienes más confianza hoy en día? ¿A un pastor o a un grupo? Ahora mismo por ahora A un pastor Ok Otra pregunta ¿A quién tú le tienes más confianza hoy en día? ¿En un policía de estos tigres O a un tigre de la calle? Ya está en el aire Coño, que es difícil Lo que todos estaban esperando ¿Eh? Lo que todos estaban esperando Lo que todos estaban esperando ¿Eh? Si te están dando una calle Si viene allá la policía Con todos sus rumas Y hay un rumbo de tigres ¿Para dónde tú coges? ¿Dónde está la policía O dónde están los tigres? Me escondo Me escondo ¿Dónde están los tigres? ¡No! ¡Sígueme! A esta hora Vamos robando Estamos preguntándole a la persona Cómo los pastores hoy en día Se quieren dirigir Y no quieren hacer las cosas bien Porque Lamentablemente Hermano mío Dale para acá Voy a hacerte una preguntita Dale para acá Ese es mi hermano ¿Qué es lo que hay? Rodando con Juan Martínez, hermanito Mira, ¿qué es lo que hay? Tú sabes que hoy en día Se han desatado Los pastores de hoy en día Están modernos Que los que están buscando estos Vamos a decir, mira, así Así Ellos se les importan las armas Como se cogen por un lado Como se cogen por otro Pero hay otros bobos Los brujos están buscando cuartos también ¿Con quién tú te vas? Estoy con los pastores, mi hermano ¿A que se robe? No, porque no todos van a robar, hermanito Y además Si ellos roban Tendrán que darles cuenta Al de arriba Eso es así Me gustó ahí El pastor Que comete el error De quedarse con ese chelito Mire A eso le va mal Pero lamentablemente Hoy en día No tienen ninguna misericordia Con nadie Y ellos no es para ganar ¿Qué crees? Sí, yo lo creo Uno afirma también Bueno, yo Bueno, yo Bueno, yo Ya, así Ahí voy contigo Otra preguntita Sí, otra preguntita Tú sabes hoy en día Cómo está esto Los militares que nosotros Conocimos en la guerra Eran militares que eran así Hoy en día Están hoy en día Conduciendo En vez de poner orden Tú sabes que están poniendo desorden En caso de Y hay un corredero aquí Y hay unos tigres allá ¿Para dónde tú coges? Ponte los tigres, mi hermano Es que los policías Si los policías Son los que están en su aire Me voy ponte los tigres Ya Para ellos puedo negociar Tú sabes, mi hermano Ya lo sabes Porque si estamos allá Con esos policías Que están Que corruptos, mi hermano Ponte voy a coger Es bobo, es bobo Es bobo Porque lamentablemente Dios lo dejó Fue para poner el orden Es verdad ¿Me entiendes? Tanto con los pastores Como los militares Están para poner el orden Como debe de ser Sí, donde uno vive Donde uno está Donde uno se merodea Lamentablemente ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, manito ¿Dónde estamos ahora mismo? Mira, estamos mal parados Estamos mal parados De verdad que sí Ya Pero no No todos los pastores Son iguales Ni los brujos son iguales Ni los militares son iguales Porque hay militares Que son serios Si hay militares Que son serios Pero esos serios Se están dañando Porque los están dañando Lamentablemente Claro ¿En qué tienda estamos ahora mismo? En Benjamín Mueve ¿Ya que tú le dices a la gente de aquí? Oh Con dinero y sin dinero De Benjamín primero Ya ¿Te lo dice quién? Carlos Manuel Félix Dale Una preguntita Una preguntita Usted sabe que hoy en día Hay un relajo Que los pastores de hoy en día Son más modernos que otras cosas Están detrás de esto Pero estamos haciendo una controversia hoy ¿En quién usted pone su confianza más? No es Dios Sino entre dos hombres Que son iguales De lo que se los voy a mencionar Entre un pastor moderno Y un brujo ¿En quién pone la confianza más? Está muy difícil esa pregunta Muy difícil Porque En el pastor moderno Está la circunstancia de que No está haciendo las cosas como debe hacerla en el Señor Y en el brujo estamos hablando de un satánico directo Perfectamente Entonces es un poco difícil la respuesta Ya Yo no tomaría ninguno de los dos Ya que El pastor moderno Podría estar dirigiendo la ley como no debe Más el brujo lo que puede estar ayudándole A la libertad De hoy en día Quienes nos están dirigiendo a nosotros Supuestamente están para poner el orden No lo están poniendo Estamos hablando ahí de los militares de hoy en día Que en vez de poner el orden Lo que están poniendo es El desorden Están apoyando el desorden La iglesia está llamada para eso también Pero ahí tenemos a uno que le llaman Diquecer Tigre Que están en un grupo ¿En quién usted pone su confianza más? ¿En ese grupo de tigres O en estos militares? Wow Pero usted tiene una incrucijada fuerza Esta grabación de este tiempo Con una incrucijada que tú tienes Para que uno tenga problemas en la decisión No, no hay problema Claro, porque tú me estás hablando De un grupo de tigres ¿Quién se meten con los tigres? Ese es así Tú me estás hablando De un grupo de militares Que hacen lo que quiera Que te están poniendo el orden Sí Están poniendo el desorden Pero hay muchos tigres Que son ni que tigres No son tigres Son tigres que son serios Porque ayudan Sí Pero hay tigres que son abusadores Como hay militares Que son hombres honestos Que yo les conozco Son serios Que no puedo hablar de ellos Sí Y otros que no son serios Y otros que no son serios Lamentablemente De los que están subiendo ahora Sí, es terrible Yo entiendo Por eso es que Cuando pasan unas cosas Con los militares Que no son serios Y con los tigres En el evento Se pueden juntar Todos en el mismo grupo Eso es así Sencillo Entonces ahí no No podemos decidir Porque si decidimos de un lado Tenemos problemas Y si decimos del otro También tenemos problemas Nos vamos a neutral Nos vamos a neutral Ya Y dejamos que todo corra Rodando Rodando con Juan Martínez Rodando